Y llegó el momento de hacer homestaying, que lo habíamos echado de menos, pero aquí está de nuevo con nosotros Marento. Muy buenos días. Muy buenos días. Ay, yo también os había echado mucho de menos. Qué bien se te oye la voz esta semana, porque los oyentes evitaron escuchar la que tenían la semana pasada. Tú te habías cambiado de voz, ¿no? Eras como que, no sé, te habías cambiado a Arbeider o algo. Por ejemplo, o hablaba desde la otra tumba, porque esto del COVID, pues ya sabes, a veces... Sí, es feo. Afecta la garganta, la afonía, y entonces se te pone una voz así como un poquito regular. Pasan cosas mal. Pero bueno, lo bueno es que ya estás bien, que tienes tu voz, que lo que vamos a hablar hoy es de cosas muy bonitas, porque te decía buenos días y hoy no son buenos, son espectaculares. Entonces, llevamos cinco días seguidos de sol, con sol del de verdad, con 25 grados y medio que tenemos ahora y con unas ganas de salir a la terraza quien la tenga o al jardincito, pero claro, sales y lo ves como estaba el año pasado, quizás, ¿no? No hemos invertido mucho tiempo ni ganas en él. ¿Te parece que nos pongamos a ponerle una mejor cara? Claro. Pues si te parece, mira, esta semana vamos a incidir en eso, en las terrazas, en los balcones, en este trocito que tenemos en casa de aire libre. Quien tenga la suerte de tenerlo, por supuesto, y vamos a fomentar el hecho de salir a la terraza a disfrutarla. Pero para eso tenemos que ponernos en situación y tenemos que saber todo sobre las tendencias que se llevan este año en la decoración de las terrazas y los jardines. Así que os vamos a contar un poquito el estilo que va a triunfar, las maneras de poder decorarlo acorde con estas tendencias, y más o menos que nuestros oyentes y amigos se hagan una idea de las cosas que tienen, que pueden sacar a la terraza o si tienen que reciclar, reutilizar, algunas cosillas para preparar el verano. Vamos a ello, paso a paso, empezando siempre por el principio. ¿Qué estilo se lleva este 2022 en nuestras terrazas y jardines? Bueno, pues el estilo que se lleva este año es el estilo mediterráneo, con toques bohemios y de color. A ver, de color, pero ya sabemos, no nos gustan mucho los colorinchis. Esto de mezclarlo todo con un montón de colores no es tendencia este año, pero sí lo es los muebles de madera, las fibras vegetales, los textiles así, pero en tonos como terrosos, ¿vale? Las macetas y todas estas cosas que, si te parece, las vamos a ir desglosando. Venga, poco a poco. ¿Materiales? Bueno, pues este verano vamos a apostar por la decoración relajada, ¿vale? Por este estilo mediterráneo que os contábamos, con estos toques bohemios. Vamos a intentar volver casi casi a los orígenes, a lo primitivo, a lo sencillo. Vamos a reducir las cosas y vamos a prestar más atención a lo esencial, a deshacernos de lo superflu. No vamos a poner 800 cosas, que no valen para nada, nada más para coger polvo y tener que limpiar un montón a conciencia. Así que eso no lo vamos a querer. En definitiva, la esencia mediterránea en su vertiente más pura, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, las persianas enrollables de canizo, las jardineras grandes, el mim del ratán. Vamos a imaginarnos un atardecer con sus colores anaranjados. Pues esos tonos es lo que buscamos este año en las tendencias para decorar nuestra terraza. ¡Qué bueno! Todo natural, ¿no? Una apuesta por lo natural. Sí, mira, los elementos naturales nos aportan normalmente esa calma, esa tranquilidad que nos hace sentir bien. Pues, como decíamos, los muebles de madera, los detalles en fibras naturales. Y, fíjate, la terracota y la piedra puede ser también un aliado para nuestras terrazas. Si estamos buscando, por ejemplo, un asiento extra para completar la zona de asiento, si tenemos en la terraza o si queremos montar un rinconcito chill-out, pues podemos conseguir un pub de estos de ratán, que puede ser una solución perfecta como mueble auxiliar y también como un asiento de más. Vamos a intentar olvidarnos de los elementos plásticos, de los sintéticos, y utilizar, pues eso, el barro, la cerámica. Es nuestra propuesta. Luego ya, cada uno que utilice o no, es su gusto el que predomine. Pero es lo que nosotras os recomendamos. ¿Y algo más que apuntar por ahí? Sí, iba a decirte que en cuanto a revestimiento de los suelos, el terrazo es un material que ofrece muchísimas posibilidades a nivel cromático y también a nivel resistente, porque se pueden diseñar además piezas a medida, incluirlo en cualquier elemento que va más allá del pavimento. Por tanto, da mucho juego a cualquier proyecto y es verdad que sobre todo su resistencia y durabilidad es lo más a destacar que tenemos en el terrazo. Después, muchísimos materiales que tenemos para exteriores, pero hay algunos de ellos que sí que necesitan un poquito de cuidado, un poquito de mantenimiento, y lo que vamos a evitar es que cuando llegue el verano, lo primero que tengamos que hacer es ponernos a trabajar. No, vamos a intentar mantener a lo largo del año y que después solo nos quede disfrutar de la terraza o del balconcito. Un manguerazo y listo, y que quede bien bonito. Y bien bonito con los textiles, que también en zonas exteriores juegan un papel esencial. Pues sí, os decíamos que se llevan los tonos terrosos, el blanco roto, el arena, los tonos piedras, contrastados con pinceladas así como un poquito más anaranjadas, como un poquito violetas. Esa temporada se busca reinventar ese cromatismo que siempre nos gusta, que siempre os decimos que los colores claros son los que aportan mucha luminosidad. Y vamos a apostar por la textura de los materiales naturales, los linos, los algodones, que tengan la mínima parafernalia, ¿sabes? Que los tejidos luzcan con su aspecto crudo, con su aspecto natural. El macramé, por ejemplo, los tejidos de ganchillo, son opciones que podemos utilizar para nuestros elementos de exterior. Elementos de exterior que quizás este año tenemos que comprar los nuevos porque los otros se deterioraron o porque nos hemos cambiado de un piso a un campo y decimos, mira, esta vez voy a poner bien toda esta zona. ¿Por qué muebles deberíamos optar para las zonas exteriores? A ver, pues nosotros siempre optamos por la madera, pero siempre bien tratada. Pero este año, fíjate, además de la madera, se lleva un montón el ratán en combinación con este tipo de diseño mediterráneo más sobrio. La idea, pues lo mejor es situarlo bajo algún techado para que tanto la madera como la fibra se mantengan siempre en buen estado durante más tiempo. Por ejemplo, una pérgola, un techo con vigas de madera que después se cubre con cañizo. Son opciones que están súper en auge y que además nos aportan esa sombra que nos protegen los muebles, los muebles, los textiles. Es verdad que vamos a intentar cubrirlos con un barniz, con algo que los proteja de esta zona exterior, del viento, de una posible lluvia o algo así, pero siempre intentando protegerlos lo máximo posible. No vamos a colocar un mueble de madera donde más sol haga nuestra terraza. Eso sí que no. Vamos a intentar, pues eso, o mantenerlos con algún vinilo que los podamos poner en la superficie, un vinilo chulo, siempre combinando algo que no sea muy natural con algo que no sea muy artificial, que no rompa el conjunto, ¿vale? Me ha gustado esa combinación de madera maciza y ratán. Trato de imaginármela. ¿Y el bambú este año ya no es tendencia o sí? Sí, este año también. A ver, lo que decíamos, la coherencia en esta predilección por los materiales y texturas naturales, lo que nos ayuda a crear estos ambientes serenos y acogedores, siempre es bienvenido. Las materias primas orgánicas, típicamente usadas en el exterior, como siempre, es lo que tú dices, el bambú, es una tendencia también en decoración de terrazas y jardines. El bambú, pues, ¿qué nos ofrece? Pues también una gran durabilidad, aportando toques muy naturales. Y este año se lleva un montón la rejilla. Por ejemplo, es cierto que la rejilla es más delicada, pero es súper confortable, súper fresca, para los meses de más calor y además de eso aligera un montón la zona de visión. La rejilla antes estaba súper de moda, ¿te acuerdas? Pero las modas siempre vuelven, las tendencias son algo cíclico y en este caso la rejilla para los muebles de exterior, apostamos por ella. Bien, pues, y durante el año, como tendencia 2022, también nos has contado, la cuerda era uno de los materiales esenciales, e incluso nos has propuesto manualidades para hacer con nuestras manitas de estos do-it-yourself con cuerda. ¿Sigue siendo tendencia también para el verano y para el exterior o no? Sí, ahora más que nunca y sobre todo en trabajos artesanales, porque nos recuerda, pues, a esas casas de pueblo, a esos patios fresquitos de salir con la silla con las vecinas por las tardes. Así que la casa de nuestros abuelos que conecte con nuestros orígenes. La cuerda la encontramos sobre todo en piezas de mobiliario como sillas y butacas, por ejemplo. Pero también es una opción fantástica para crear, por ejemplo, falsos techos, celosías, porque se pueden inventar muchos elementos con cuerdas. Por ejemplo, separadores de ambiente, maceteros colgantes, unas cajas forradas con cuerda, adornos para pared. Es un aliado perfecto también para conseguir ese extra de calidez y naturalidad con un juego de luces y sombras matizando la luz solar, porque la cuerda combinada con esos cañizos podemos hacer esas zonitas de sombra que tan chulas quedan después cuando la luz empieza a mezclarse en ese sol y sombra que para una tarde de terraza es espectacular. Pues apuntado queda. Solo me queda una línea para apuntar una cosa más. Dime un imprescindible para ir terminando, un imprescindible que debería tener cualquier terraza. ¿Por qué deberíamos apostar? Bueno, pues en ese punto no hay ninguna duda. Apostamos por las macetas. Los diseños de terracota con unos acabados así texturizados como de hormigón, algo así que sea como muy rústico. Por supuesto, la vegetación que vayamos a poner en esas macetas. Las plantas son un elemento decorativo fundamental en los espacios exteriores. Un jazmín, una liebra, petunia, lavanda, rosales, romero, la lista de plantas de exterior con las que dar vida y color a la terraza es de lo más extensa. Eso sí, si las tienes es para tenerlas bien cuidadas y que luzcan preciosas. Si no, no vamos a tener un matojo despeluchado, que eso no vale para nada y que nos crea una sensación como de suciedad y de dejadé. Eso sí que no. Un geranio súper bonito, una hortensia que da esas flores tan bonitas. Vamos a intentar que nuestra terraza tenga ese color que nos aporte lo vegetal en consonancia con los tonos cálidos y suaves que vamos a utilizar para todo lo demás. Pues me quedo con la maceta y con todos los consejos anteriores. Pero ojo, que solo hemos empezado. Hemos hablado de materiales, de textiles, de mobiliario, pero nos queda todavía hablarles de diseños de nuestras zonas exteriores, de complementos, incluso de iluminación, aunque estemos hablando de zona exterior. Eso lo vamos a hacer la semana que viene porque por eso nos va el tiempo. Y si quieren, como siempre, recomendaciones más propias, asesoramiento y hasta descuentos en los materiales o en el mobiliario de jardín, pues ya saben, www.marentu.es que tiene nueva página web y está de lo más completo con propuestas visuales que complementan todo esto que les contamos los miércoles. Marentu, que te mando un beso y muchas gracias por estos consejos. Hasta el miércoles que viene. Dime. Yo estoy encantada de volver y sobre todo nosotras aportaros todas esas ideas que os hagan felices para disfrutar de la terraza. Vamos a ello. Vamos a ello. Seguiremos. Esto continuará como ponen las series buenas. Un beso y un abrazo. Feliz semana. Hasta el miércoles entonces. Chao, hasta el miércoles. Chao.